El libro de Valencia El libro de Valencia Es una chica que descubre que tiene poderes mágicos Y que es nieta de un hombre que también era mago Entonces entra en la orden mágica a la que perteneció su abuelo Tiene un maestro Y digamos que se ve envuelta sin quererlo ella En una especie de guerra soterrada entre las dos órdenes mágicas Luchando por un códice Entonces la otra orden además, los enemigos Es la sociedad Tule Que es una sociedad que existió en la realidad Evidentemente no eran magos realmente Pero sí que fue una sociedad esotérica que se fundó a principios del siglo XX Y que es bastante famosa porque fueron los fundadores del partido nazi Y todos los malos son magos nazis Y claro, teóricamente habían desaparecido Después de la segunda guerra mundial Pero habían desaparecido Están aquí como enemigos Y fastidian bastante a los protagonistas Porque Juanjo Habéis tenido que hacer una gran labor De búsqueda de información Porque está basado todo en Cosas que existieron en la realidad Aunque lo hemos traído en nuestros días Para que no hagan el mal Pero para intentar que el protagonista evite que lo hagan Sí, porque para describirle el argumento Pues tuve en concreto yo Que investigar un montón sobre el tema Sobre tanto sobre las sociedades secretas Como las tradiciones mágicas Sobre todo europeas Y sobre todo cuando desarrollé el sistema de magia Pues quería que fuese un sistema de magia Coherente, razonable Y que tuviese mucho que ver con las tradiciones de occidente Y entonces, porque claro, la orden de magos Las dos ordes de magos en concreto son occidentales Una que ofrece de chinos Pues habían sido tradiciones orientales también Pues en este caso pues Estudio mucho el hermetismo El pitagorismo Todo el esoterismo Cábenas de la media La alquimia sobre todo Tiene un papel importantísimo en la historia La alquimia Incluso la cábala Entonces, pues tuve que investigar todo esto Y de ahí sacar Las cosas mejores Y con eso que el sistema de magia O con los argumentos históricos oterrados Que hay De las tradiciones estas Crear el argumento de la trama histórica Que tiene un importante componente de intriga histórica Que viene de todo esto Fantasía y historia además Es un género que os emociona a los dos Porque He leído en vuestra biografía Que os encanta la Bueno, os debe encantar Tolkien seguro Sí, sí, sí Os encantan también los juegos de rol O sea, es algo que lleváis dentro Sí, totalmente Además, nos conocimos en una convención De la sociedad Tolkien O sea, que Y voy a hacer la pregunta mala ¿Qué hay de Tolkien en este libro? O sea, que podéis saber ¿Qué habéis sacado de su literatura Para meterlo dentro de esta novela? Bueno, primero hay referencias directas Porque la protagonista es fan de Tolkien Y de hecho En una de las escenas Le regaló el señor de los semillos Al maestro O sea, que sí que Sí que aparecen A ver, también El tema de Tolkien De cómo Cuando él habla del anillo Habla de cómo El poder puede pervertir una persona Y la ambición puede pervertir una persona Tú aceptas el anillo Con el ánimo de hacer el bien Pero el anillo te corrompe Esto también habla mucho De la traición y de la ambición En el libro De qué estás dispuesto a perder Qué estás dispuesto a hacer Para conseguir el poder absoluto Porque de hecho La senda oscura De la que habla aquí Se refiere a una senda oscura Moral En la que pueden caer Los personajes A la hora De querer conseguir Un poder absoluto Que a lo mejor Nadie debería tener Igual que el anillo Entonces en ese sentido Y es la historia De siempre El poder acaba Acaba corrompiendo Incluso a las personas Que son incorruptibles O mejor dicho Personas que Que tienen buenas intenciones Que dicen Vale, yo tengo una buena intención Una buena Pretensión Es con el poder Quiero usarlo para bien Pero tener mucho poder Mucho tiempo Puede llevar a corromperte Siempre Porque al final Acabas por un intervictario Autoritario Y queriendo imponer Tu voluntad Aunque creas que es muy bien Pero ahí estás imponiéndote A los demás ¿Y por qué Valencia? ¿Por qué se elige Para esta novela histórica La ciudad de Valencia? Que tiene mucho de historia Solo recorriendo las calles Nos podemos dar cuenta De que es un plató ideal Para este tipo de historias ¿No? Es una cosa Que nos han dicho mucho Es que estoy leyendo Y claro Como reconozco todos los sitios Te lo puedo imaginar Además en algunas escenas de acción Llegamos a ir a la calle en cuestión Y decir Vamos a ver Si tú eres el Molinés por aquí Yo vengo por ahí ¿Cómo lo haríamos? Y la gente nos miraba En plan ¿Esto qué hacen? Entonces sí que Por ejemplo Sale un local de marcha De música heavy Que se llama La Flama Que pojo yo Vamos ahí de marcha Íbamos cuando no teníamos hija Ahora que tenemos niños Pero íbamos mucho Entonces son todos zonas Que nos recuerdan Y bueno Cuando uno escribe Escribe de lo que le gusta Y de lo que conoce Y como en mi caso Yo amo muchísimo Mi ciudad que es Valencia Y a los dos La conocemos bien Pues digo Vamos a ambientar Además que Toda la historia de fantasía Está ambientada en Nueva York En Estados Unidos Todas en Nueva York Por favor Valencia También puede haber Vamos en Valencia O en Londres En la alternativa Londres y Nueva York Parece que son los dos únicos sitios Donde puede haber magos Y digo Oye pues También está bien eso De imaginar que En tu ciudad En tu calle Puede haber una persona Que a lo mejor Tiene magia Y que me comentéis también De la Ilustra Lava Porque también ha hecho Un gran trabajo en la portada Que es una de las Primeras tarjetas De presentación del libro Pues sí Pues es Carolina Bessiller Es la que ha hecho la portada Y ha hecho un excelente trabajo Porque ha plasido plasmar Lo que queríamos Que saliese la protagonista En una pose Pues muy apropiada De desafío Haciendo magia Y la verdad es que Los trabajos que ha hecho Carolina Nos han gustado un montón Tanto para nosotros Como para otros doctores De hecho ha hablado con nosotros Y nos dijo Oye ¿Qué podemos hacer? O sea no fue Como yo sé que en algunas Otras editoriales Pero en otros casos Digamos que el ilustrador Puede trabajar un poco A su rollo Pero con Carolina además Tuvimos mucha comunicación Y nos estuvo enseñando Los bocetos Y estamos muy contentos Con la portada Pues ahora Juanjo Esperamos Con ansia ya empezar La senda oscura Y trasladarnos a Valencia Gracias por contar el libro Aquí en el stand De la feria del libro Que hacer a ti Y esperamos Como ya digo BR que nos traslade A la ciudad de Valencia Y que nos traslade Con esa magia La senda oscura Editorial que logre